Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Alessio Dacruz ya está disponible para el repechaje frente al San Luis. El futbolista neerlandés Alessio Dacruz del Santos Laguna dentro de la Liga MX ya se encuentra recuperado de sus molestias y ya está listo para ver acción para el duelo frente al Atlético de San Luis. Dentro del repechaje de este torneo Apertura 2021, el delantero europeo se despidió de las últimas fechas del actual torneo con los laguneros, tras contar con unas molestias físicas por lo que su director técnico el uruguayo Guillermo Almada no lo quiso exponer de cara a esta importante etapa de liguilla. Alessio Dacruz llegó a esta temporada al equipo del Santos Laguna llegando y arrancada la temporada por lo que tuvo que adaptarse casi a medio torneo, por lo que se ha perdido muchos juegos durante las 17 jornadas disputadas. El equipo del Santos Laguna del entrenador Guillermo Almada terminó en torneo en la sexta posición, por lo que tiene que disputar el encuentro en el repechaje en busca de los cuatro boletos a la fiesta grande, ya que quieren sumar una estrella más en su historia de la Liga MX.